2 vamos a hacer lechón rosa lo diferente esta receta es que lo vamos a deshuesar por completo el proceso deshuesado es lo más tardado primer paso es costilla por costilla con un cuchillo deshuesador este es un cuchillo victorino deshuesador bien afilado cortar en los costados de cada costilla es individual el proceso bueno aquí también le rompí corte esta parte para poderlo abrir así vamos a hacer por costilla y la idea es ir cortando siempre tratar de dejar la mayor cantidad de carne salga el hueso lo más limpio posible aquí tenemos dos costillas abajo de los riñones y tenemos que quitar toda la columna entonces vamos a cortar los riñones vamos a cortar el otro costillar y empiezo haciendo la incisión a un lado de la costilla una por una más que vayan buscando el hueso y que se hayan pegado hacia el hueso con el cuchillo por eso es importante tener este cuchillo que es flexible también a mi cuchillo le falta filo o más bien asentar lo que tienen que ver es si asienta con la chaira y ya no jala sigue sin cortar tienen que afilar usamos este afilador yo le saqué filo hace rato lo que voy a hacer con la chaira solamente asentar el filo es agarrar un ángulo es la forma más segura de hacerlo con la chaira aquí en la mesa es donde los dos lados se agarra el mismo ángulo es muy bueno hacer esto es al contrario de ustedes no 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 yo no no tiene no en no Pueden también rascarle a cada hueso para apreciar la carne, lo voy a hacer ahora es ponerla en una chalabra sanadera, ponerlo con las pieles hacia arriba, secarlo muy bien, y le voy a agregar la carne. Voy a agregar una sal de grano y lo voy a meter en el refrigerador. Lo pueden hacer también con el lechón antes de deshuesar. La idea de esto es que la sal absorba toda la humedad para que nos ayude a que quede crujiente la piel. Lo pueden dejar hasta 24 horas en el refrigerador, 12 horas es suficiente. Para un puerco adulto de mayores kilos como 100 o 150 kilos, lo dejaría 24 horas. Vamos a hacer un lechoncito de 6 kilos, unas 12 horas es suficiente.